Sin contemplar la cantidad que en tres años se destinará la autopista a Santiago, el Val d'Arraveda, con 23 millones de euros, es la partida mayor dentro de los presupuestos de la Junta para Urense, que en 2009 caerán un 42% con respecto a 2008. Esta tarde, durante su visita a Piñor, en donde inauguró la nueva plaza del Concello, el presidente de la Junta reiteró su oferta de diálogo con el Partido Popular. Para Tauriño hay nueve grandes prioridades, educación e innovación, infraestructuras y apoyo a las empresas, y gasto social, empleo, servicios sociales, transporte, vivienda y sanidad. El portavoz del Grupo Popular en el Concello de Urense hacía referencia a los presupuestos advirtiendo que no incluyen partidas para los centros de salud de Ocouto y O21. Como digo, levan esos carteles que yo invito al alcalde a que o retire, que no venga ahora un solo euro de compromiso para hacer ese centro de salud. Como digo, una vez más, los compañeros de partido dixan al alcalde en muy mal lugar. Por lo tanto, vaya papelita que estén ahorita.